¡Suscríbete al canal! ¡Y aullido negro! A mi lado izquierdo como siempre nos está acompañando el buen Tony Pérez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ahora sí que ya vimos hace unos instantes la primera lucha que dejó mucho de que hablar y sobre todo un reto muy importante. Se lanzó el reto Pantera Occidente. Está retando al mismísimo. Oye los retos que se lanzaron, la verdad que no me acuerdo muy bien Tony Pérez. Así es, importantes retos pero sobre todo una primera lucha. Amigos de CL Conce, antes que nada muy buenas noches. Muy contento de estar aquí con ustedes. Comentando las impresiones me dejaron bastante emocionado. Como lo comentaba, una primera lucha que deja muy buen sabor de boca. Ya vimos los retos como bien lo comentaba, pero damos paso a esta segunda contienda. Ya tenemos arriba del cuadrilátero a estos rudazos. Aullido negro, litio y el mismísimo Dart. Cuando vemos como arriban por ahí los técnicos Israel, por ahí para hacer frente esta noche a este compromiso. Oye ya lo recordé muy bien. Una disculpa. Pantera Occidente contra Tiburón GDL. Un duelo de máscara contra máscara. Hay una disculpa a todo el público que nos está acompañando. Y así estamos viendo el ingreso. Yamunra. Así estamos viendo el ingreso. Es sureño. Oye cuidado con ese chaparrito. Y ahora sí, cuidado porque estamos ante los luchadores de aquí de la arena GDL. Vamos a escuchar al buen chamelón. Esta noche aquí en la arena GDL. Y sin límite de tiempo. Capitaneando la esquina ruda. Capitaneando la esquina técnica. Quince veces campeón de lucha olímpica. Con ustedes, Hamun Raúl. El referí pactado para esta lucha. Mi hermano, el rufián. Y así estamos arrancando. Estamos llegando con todo. Oye cuidado porque anteriormente estamos hablando de dos hombres como es Litio. Y también el mismo Amunra. Que noche tras noche nos está sorprendiendo. Está trayendo grandes sorpresas. Y también por este lado tenemos a Litio. Que empezó con un muchacho. Con mucha fuerza. Y ahora sí estamos viendo el desarrollo de estos dos hombres. Está iniciando con las acciones. Oye cuidado porque Amunra está bastante feroz esta noche. Pero vea como Litio le está respondiendo con ese torniquete al brazo. Tomando la ventaja duramente. Como lo está intentando de dominar. Pero ahí estamos yendo a Amunra. Que está salgando ese colmillo largo y retorcido como dice Rayman. Y así Litio con ese candado al cuello. Lo está dominando a la perfección. Sin embargo no se queda callado. Lo derriba. Y así estamos iniciando con un estilo de llaveo contra llaveo. Diría yo. Un estilo de ras de lona. Pero qué está pasando ahí. Porque el mismo lleno negro está metiendo las manos al asadero. Está metiendo las manos al horno. Intentando ayudar a su compañero. Pero se están calentando las cosas Tony. Así es. Bien como lo comentas Israel. Bastante caliente ya las cosas. Y apenas vamos iniciando esta contienda. Vemos como por ahí Amunra quiere dar otra calada con este Litio. Y ya va. Se llevan con esta toma. Viene Amunra. Lo somete. Toque de espaldas. Castigando la extremidad inferior. Por ahí el rufián muy atento. Le pregunta que si se rinde. Resiste Litio. Viene con esta cruceta a las piernas. Aplicándole este castigo a la espalda baja. Lo rompe bien el mismo Litio. Lo trompica. Viene nuevamente. Lo tiene sometido Israel. Vaya contienda que se está dando a ras de lona. Cuando vemos como ya Sureño Fly interviene. Ahí a favor de su bando. No se están dejando a pesar de ser técnicos. Los vemos bastante bravos esta noche a los muchachos Israel. Así es Tony Pérez. Pero cuidado porque vemos una vez más las meras retadoras. Ahí le está diciendo que está Chaparrito. Pero cuidado Amunra. Está saliendo todo el power esta noche. Lo tiene y va hacia la extremidad. Lo está intentando dominar. Ahí aplicando duramente hacia el brazo izquierdo. Pero ve nomás. Danger Black ingresa al poderilátero para poder meter las manos al fuego. Y ahí estamos viendo cómo se está saliendo de control un poco la contienda. Los ánimos se están calentando. Ahí estamos viendo también por parte del rufián de oro. Espero que tomen calma. Que estén bastante tranquilos. Yo he cuidado a Tony Pérez porque al parecer diría yo que están haciendo una rivalidad entre ellos dos. Litio y Amunra. Así es. No pasa en la estafeta. Honestamente mi favorito de esta noche es el mismo Black Danger. Que vemos cómo ahora el rufián no le está permitiendo ingresar. Cuando vemos ya a Golden Silver y Amunra haciendo el 2 a 1 en contra de este litio. Y Sureño Fly por ahí escuchando gritos a favor de Amunra solicitando apoyo a su favor a su esquina. Cuando vemos cómo ya viene el mismísimo Black Danger, el capitán de esta tercia. Ya por ahí retando a Golden Silver. Este aceptando el reto. Y viene ya por ahí al centro del cuadrilátero. Claramente Golden es favorito. Aunque honestamente creo que Danger tiene mucho más con que Israel. Así es. Pero oye, ¿qué es lo que está pasando ahí? La porra hacia Golden Silver. Al parecer bastante querido. Y así estamos viendo también un rudazo por parte de Danger Black. Y qué es lo que está sucediendo aquí, mi buen Tony Pérez. Así es, Israel. Fíjate que estábamos revisando ahorita por ahí a estos muchachos. Vimos que Danger ya está cumpliendo su promesa. Ya se quiere retirar porque claramente dijo que se callaban o se iban. Y la gente claramente no luce como favorito. Cuando ya viene Golden Silver a retarlos. Haciendo team back. Beso de tres. No sé qué está pasando. Israel. Vemos cómo ya está Sureño. Amorra. Golden Silver. Ansiosos. Ansiosos. De comenzar con las acciones. Cuando vemos cómo ya por fin los rudos se intervienen. Ya están nuevamente en el cuadriláter, Israel. Oye, atención porque ve cómo Danger Black tomando la ventaja. Derribando Golden Silver. Lo está poniendo de pie. Oye, qué manera de resortear. Qué manera de llevar con esa agilidad. Y el enganche. Rematándolo, llevándolo hacia el esquinero. Danger Black que se encuentra bastante opacado en esta noche. Y lo lleva una vez más con ese enganche. El aplauso del público. Y así lo está retando. Lo está esperando. La presa está ahí en el ruedo. Y así lo lleva una vez más con esos enganches. Oye, qué está pasando ahí con los enganches por parte de Golden Silver. Lo está opacando y se marea, se tambalea. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Tony Pérez? Así es, Israel. Vemos cómo ya el mismísimo Black Danger viene siendo enganchado un par de veces en contra de este Golden Silver. Que se le está viendo bastante técnica esta noche. Lo lleva con esta plancha. La revierte. Y viene Golden Silver dándole cátedra. Mostrándole faena. Muy bravo con este muchacho. Y parece que le dice que pase la estafeta. Cuando vemos cómo Sureño Fly viene con todo y su porra presentándose. La porra sureña. Este luchador directamente desde Polanco. Haciéndose ya aquí presente esta noche. Para hacer frente a este día. Le toca enfrente de Aullido Negro. Oye, atención. Porque ese Aullido Negro está intentando decautivar al público. Y ahí la rudeza por parte de este hombre. Y retando Sureño Fly. Intentando de dominar. Anteriormente llegamos a saber que Sureño Fly le está echando muchas ganas. Y sobre todo, grandes sorpresas que nos trajo este 2023. Y así lo está retando. Lo tiene ahí en las mismas cuerdas. Y Sureño Fly. Que está siendo proyectado. Que está llegando con todo 2024. Ahora sí. ¿Qué es lo que sucederá esta noche, Tony Pérez? Así es. La verdad, no le veo oportunidad de alguna a este Aullido Negro. En contra del mismísimo Sureño. Que ya se está enfadando. Por ahí patea la cuerda de la desesperación. En la que lo está haciendo caer este mismo Aullido Negro. Cuando lo sorprende con este enganche al cuello. Viene con este lazo perfectamente esquivado por parte de Sureño. Viene escalerita al cielo. Y conecta con estas pinzas bien conectadas. En contra de la humanidad del mismísimo Aullido. Que ya por ahí convaleciente. Continúa con las actividades. Viene con esta palanca al brazo. Patada a las zonas blandas. Que le conecta el mismísimo Sureño. Escalerita al cielo con mortal hacia atrás. Y vemos como Aullido Negro queda totalmente desorientado, Israel. Oye, atención. Porque lo están llevando ahí hacia el esquinero. Lo tienen por ese golpe. Pero cuidado porque se lo acaba de detener. Sureño Fly. Él lo tiene. Arre, arre, caballito. Y así las tijeras. El toque de espaldas. Lo está llevando. Lo dejó bastante lastimado. La espalda baja. Sureño Fly tomando la ventaja sobre esta noche. Pero al parecer llegó bastante confiado. Porque este Aullido Negro está tomando la ventaja una vez más. Para poder ahí llevarlo hacia el esquinero. Pero oye, cuidado. Porque le están pegando con todo. Y Aullido Negro. Tiene tremenda patada. Blanca le acaba de dar ahí a Munra. Cargando al estilo de bombero. Se está preparando. Lo está llevando ahí. Muy cerca del esquinero. Lo carga. Y qué tremenda manera de llevarlo con esa quebradora. Y así cambiando las acciones. Oye, cuidado. Porque ve cómo lo están llevando con ese suplex. Ahí intentando llevar el estilo de Atlantis. Cambiando rápidamente. Tomándolo como Trevor. Invertido. Uno, dos, tres. El conteo. Pregúntale, Rufián. Pregúntale. Se está rindiendo. Tony Pérez. Así estamos viendo el primer resultado. La primera caída. Así es. La primera caída a favor de este litio. Danger Black. Y el mismísimo Aullido Negro. Hace los méritos necesarios para sacar esta noche la contienda. A pesar de que la gente no está con ellos esta noche. Van ya una caída arriba. Comentar que estos rudos es gente de casa. Gente local de aquí de la GDL. Nuestra querida Arena GDL. Allende 71. Justamente a dos pasos del asadero. Que nos ofrece deliciosa comida. La comida de los campeones. Aquí a la noche saliendo de la Arena GDL. El asadero Israel. ¡Asadero! ¿Qué contienda nos estamos llevando a falta del anuncio oficial? Las acciones parece que ya iniciaron. Oye, cuidado porque lo que estamos viendo en este momento es extra. Porque en esta ocasión Chambelán, que ya es parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Anunciador oficial se encuentra aquí en la Arena GDL. Se encuentra ahora sí con todos los aficionados. Es humilde el hombre. Es humilde. Lo tengo que reconocer. Poder estar aquí con nosotros. Y así estamos continuando con la segunda caída. Lo acabamos de escuchar por parte de nuestro compañero el Chambelán. Y así, continuando con las acciones, Tony Pérez. Así es. Las acciones continúan debajo del cuadrilátero. Vaya, vaya golpe. Se lleva el mismísimo Golden Silver. Después de ese cargada al estilo de bombero. Cuando vemos como ya las acciones se dan. También por el área de los chicles, chocolates, paletas y bolis. Se están dando. Pero ahora sí que con todo. Cuando vemos como Aullido Negro tiene sometido al mismo Sureño. El impacto, un raquetazo. Y la persecución por parte de Black Dengar. Llevando ya con el bote de basura al mismísimo Golden Silver. Vaya impacto tremendo se lleva este muchacho Israel. Cuidado, cuidado. Porque el tambo, porque hace unos instantes llegamos a ver cómo el bote de basura. Allá al fondo lo terminaron de trozarlo. Y dejaron ahí todo desfigurado. Y así, continuando con esta contienda, en esta segunda caída. El mismo Rufián de Oro que no está impartiendo justicia. Que solamente está viendo a la lucha desde esa comodidad. Muy cerca de los luchadores. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Oye, cuidado porque ahí le están checando la presión. Le están metiendo mano. Cuidado. Ese Rufián de Oro. Y así vemos como el mismo Aullido Negro. Llegando con ese sentonazo hacia el pecho del mismo Sureño Fly. Y continuando con las acciones. Atención Tony Pérez porque estamos viendo el desarrollo de esta contienda. Vemos como el bando rudo está haciendo a las suyas. Está dominando a la perfección. Dándole tremenda paliza al bando técnico. Y así, por parte de Oro y Oro y Oro y Oro y Oro y Oro. Tiene a Golden Silver en el esquinero para poder continuar con todo esto. Así es, como bien lo comentas Israel. Golden Silver siendo maltratado por este trío de rufianes. Cuando ya lo proyectan en contra del encordado patada de compadres. Lo proyectan debajo del cuadrilátero. Es el turno de Sureño. Cuando vemos como Aullido Negro está por ahí pidiendo el apoyo de la gente. El cual no recibe litio maltratando. Vaya patiza le está pegando al mismo Sureño. Que ya lo vemos totalmente desorientado, semi inconsciente. Lo llevan en contra del encordado. Pero recordemos que aquí lo que hay es calidad de estos gladiadores. Lo llevan con estas murallas. Vaya impacto se lleva. Y todavía una patiza. No se les ve por donde a estos muchachos Israel. Es correcto, Tony Pérez. Que es lo que está pasando aquí en esta bonita noche. En la arena GDL. La arena que nació grande. Y así, el litio. Llegando con todo. Derribándolo. Llegando con estos tremendos golpes. Y lo están tomando ahí al mismo Munra. Para poder continuar con esta contienda. Lo tiene el esquinero. Pobrecito muchacho. Y así estamos escuchando ese primer raquetazo. Bastante doloroso. Mas no fue ruidoso. Y así están pidiendo que otra y otra. Ahora sí, cuidado. Porque lo están llevando de costa a costa. Esquina a esquina. Llega rápidamente Aullido Negro. Con esa tremenda taclada hacia el abdomen. El turno para Litio. Con ese lazo. Intentando decapitarlo. Pero Danger Black. Así con esas tremendas estacas al pecho. Tony Pérez. Así es. Y ahora vaya. Le está dando una patiza. Lo está pisoteando. Lo está humillando. Lo está sobajando. Lo está pañando. Me lo está bajando. En un 2 por 3. Estos muchachos. Que se encuentran el día de hoy. En una posición bastante complicada. No quisiera estar en su lugar. Pero honestamente. Tienen calidad. Calidad de sobra. Y vemos como ya. Sureño. Está por ahí. Muy atento a las acciones. Como queriendo ayudar a Golden Silver. Mientras. Es el turno de recibir. Maltrato. Por parte de estos muchachos. Le impactan ese raquetazo. Muy leve. A mi parecer Israel. Bastante leve. De. Como tú lo dices compañero. Y así. Continuando con esta contienda. Lo están preparando. Para poder llevarlo. Hacia el juego de cuerdas. Golden Silver. Que lo están cargando. Y lo llevan. Con ese bombazo. Atención. Porque lo están deteniendo. Ahí. Con ese raquetazo. Y el turno. Para el lleno negro. Con esas tenazas. Impactando duramente. Dejándolo bastante lastimado. Y ahí. Ese rufián de oro. Que no está haciendo absolutamente nada. Pero atención. Porque Sureño Fly. Intentando buscar la oportunidad. Para poder darle el giro. Hacia esta contienda. No lo consigue. Acaba de caer. En la cubría de los lobos. Se encuentra. En serios aprietos. Tony Pérez. Ahora sí que estamos. En una situación bastante complicada. Para el bando técnico. Y el bando rudo. Haciendo las suyas. Y qué tremenda combinación. Ahí. Con esos golpes. Hacia el abdomen. Vaya codazo. Recibe el mismo Sureño Fly. Que ya no está viendo lo duro. Sino lo tupido. Cuando vemos como Golden Silver. Intenta reaccionar. Pero no recibe más que castigo. Por parte de estos gladiadores. Amorra intentando. También por ahí apoyar. Pero es sorprendido por Aullido Negro. Muy a tiempo. Le imprime presión hacia el cuello. Ahí en contra del encordado. Y ya lo imprime. Ahí un pisotón directamente al cuello. Israel. Estamos viendo esta noche. Vaya rudeza. Están demostrando estos muchachos. Lo van a llevar por ahí con el juego de cuerdas. Viene con salida de bandera. Por parte del mismo Amorra. Sureño Fly queda por ahí. En lo más alto del encordado. Y Black Dengen intenta. Pero es sorprendido. Con estas estacas al pecho. Directa por parte de Sureño. Están reaccionando los técnicos. Cuidado. ¿Qué está pasando? Él contó uno, dos y tres. Rápidamente. Así lo está derribando. Oye. Atención. Porque Amorra lo está llevando al estilo de a caballo. Le pregunta si se rinde o no se rinde. Se acaba de rendir. Tiene la ventaja uno, dos, tres. El conteo está tres. Tony Pérez. Así lo estamos viendo en esta segunda caída. Los técnicos están tomando las riendas de la contienda. Sureño Fly, Golden Silver y Amorra. Se están llevando a la segunda caída. La situación se acaba de poner al parejo. Así es. Bien lo comentas Israel. Cual si fuera una estrategia por parte de estos muchachos. Dejándose castigar durante toda la caída. Para hacer una reacción sorpresiva. Vaya reacción. Y los lleva a poner al parejo esta contienda. Cuando vemos como ya lo llevan con esta salida de mantequilla. Black Danger. Intentaba camuflajearse con la gente. Pero es sometido por parte de este Golden Silver. Que ya lo está llevando directo. En contra del sillerío. Le da este cabezazo. Y este puño directo al rostro. Lo está masacrando prácticamente. Y lo lleva en contra del sillerío. Israel. Que golpiza. Me le está propinando este muchacho. Amorra y a Ullido Negro. Al centro del cuadrilátero. Y ahora parece que los rudos son los que están sufriendo esta noche. Se invirtieron los papeles. La lucha acaba de tomar un giro de 180 grados. Tony Pérez. Y así lo estamos viendo. Y lo que estamos escuchando por parte de nuestro compañero Chambelán. La tercera y última caída. Aquí se va a definir el todo por el todo. En esta segunda lucha. De esta bonita noche. Pero oye cuidado. Porque de este lado acabamos de ver. Que tremenda carambola acaban de hacer. Ahí llevándose a las sillas. Y casi una aficionada. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Y así arriba el cuadrilátero. Amorra castigando Ullido Negro. Pero ya no sé por dónde voltear. Tony Pérez. Me encuentro desconcertado. No sé qué hacer. Porque estamos viendo diferentes ángulos sobre esta contienda. Así es. Vemos agresiones y conflictos por todos los rincones de la GDL. Debajo del cuadrilátero. En el sillerío. Al centro del cuadrilátero. Vemos cómo ya Litio se reincorpora. Es decir. Sureño Fly lo reincorpora. Y lo está por ahí llevando en contra del esquinero. Lo va a impactar el mismo Sureño. Viene con esta salida de bandera. Amorra haciendo la misma salida de bandera. Y lo impactan con esta hot slip directo al cráneo. Golden Silver impactándole un rodillazo en contra de la mandíbula. Vaya castigo. Se lleva el mismo Litio esta noche. Lo bueno es que ya le está abrazando el peluchito a oído negro. Así es el hombre. Que es apodado como Ludovico. Están siendo machacados. Pero cuidado. Arriba del cuadrilátero. Vemos cómo Danger Black ingresa. Analizando ahí. Pidiéndole la mano. Pero qué tremenda equivocación. La confianza. Viene muy confiado el muchacho. Para poder tomarle la mano. Y así lo están traicionando duramente. Ahora sí. Prepárate Tony Pérez. Porque lo están llevando hacia de lado a lado. Lo derriban con esas zancadillas. Y ahí el turno para el mismo Sureño Flavio. Con esas tacas. Pegando duramente ahí en la espalda. Dejándolo bastante lastimado. Y Golden Silver. Quiere llegar con todo. Y esa tremenda patada en toda la quejada. Así es. Vaya rompequejadas. Pequejadas. Le acaba de dar al mismo Black Danger. No creo que quiera subir en lo que va de la contienda nuevamente. Porque estos muchachos están bastante molestos. Les están devolviendo todas las faltas de respeto que les generaron hace un momento. Vemos como ya están castigando al mismo Ollido Negro. Entre estos tres muchachos. Lo van a llevar con el juego de cuerdas. Viene el mismo Ollido Negro. Es trompicado por parte de Amonra. Y Golden Silver. Y el mismo Sureño Fly practicando algo. Vaya impacto. Se lleva el mismo Ollido Negro. El conteo por parte del Rufián. Uno, dos. Solamente dos. Estuvieron a punto de rendirlo. Sureño Fly le impacta una patada al mismo Black Danger. Que queda en malas condiciones. A Ollido Negro también por ahí. Bastante desorientado. Cuando viene Litio ya proponiendo que sea uno contra uno. Y claramente la GDL esta noche está con Golden Israel. Está llegando con todo. Mi buen Tony Pérez. Atención porque ahí. Con las manos, con las manos. Le está diciendo. Y el reto está lanzado. Iniciando ahí. Derribándolo. Al mismo Litio. Está pasando por encima de él. Rápidamente con este túnel. Llega con ese asalto al Tigre. Bueno y por parte de Golden Silver. Sorprendiendo con esa agilidad. El resorteo que está dando. Atención Litio. Bastante decidido. Llega con ese golpe. Pero acaba de esquivar justo tiempo. Y las tijeras. Sorprendiéndolo duramente. Y así vemos como Litio. Está siendo apacado esta noche por parte de Golden Silver. Pero cuidado. Porque esta todavía continúa más y más. Con la velocidad. Sobre esta contienda. Resorteando. Escalerita al cielo. Pasando. Y así. El enganche Tony Pérez. Vaya impacto. Se lleva el mismo Litio. Por parte del mismo Golden Silver. Patada tras patada. Cuando viene como con esta hot slip. Directamente a la quijada. Litio nuevamente. Saliendo. Haciendo parecer que es pieza fácil. Cuando vemos como Golden Silver. Amenazaba con volar. Y nada más. Posa para la fotografía. Litio. Se molesta. Y ya están pasando la estafeta. Viene para enfrentarse. No se ponen nomás de acuerdo Israel. No saben. Cuando ya se. Black Danger se presenta. Luce convalesciente. Pide tiempo fuera. Quiere que lo soben. Y a Monra desconcertado. Él ya quería comenzar con las acciones Israel. Así es Tony Pérez. Pero oye atención. Porque estamos viendo como el mismo Danger Black. Se está dando el reto. Hacia Monra. Y ahí le está dando el empujón. Le está retando. Que venga el cuadrilátero. Ya caray. Litio metiendo las manos por parte de Danger Black. Ahora sí que estamos viendo una discusión. Arriba el cuadrilátero. Pero vamos a continuar con todo esto. Mi buen Tony Pérez. La está retando ahí en el epicentro del cuadrilátero. Y viene con todo. Al parecer viene bastante macizo ese. Danger Black viene muy fuerte. No lo consigue derribar. Oye que es lo que está pasando. Y le está demostrando como se hacen las cosas. Pero Monra sorprendiendo con el enganche. Lo está opacando en esta noche. Y así va una vez más al juego de cuerdas. Las tijeras. Ahí lo estamos viendo. Amonra al parecer le está demostrando. Que al parecer no solamente fuerzas. Sino que también maña. Y así vemos también como lo está llevando hacia el esquinero. Amonra bastante confiado. Viene con todo. Pero se está quitando justo a tiempo. Y las tijeras también para amagar. Tony Pérez. Así es. Le propina un par de tijeras bastantes elegantes. Por parte de Amonra. Cuando vemos como amaga con volar. Danger quitándose a tiempo. Por ahí para evitar el tope. Que pudiera propinarle el contrincante. Y cuando vemos como es el turno del mismísimo Sureño. Frente al mismísimo Aullido Negro. Ya por ahí recibe apoyo. Obviamente es para Sureño Fly. Y como no. Si recordemos que hasta trae su propia porra. El luchador directamente desde Polanco. Cuando vemos como ya trompica Aullido Negro. Lo lleva. Le castiga la extremidad inferior. Por ahí lo está sujetando. El brazo lo lleva con ese estilo de casita. Cuando vemos como Litio viene. Y rompe el castigo. Que está pasando Israel. Todo estaba bien. Un mano a mano que lucía parejo. Lucía bastante parejo. Pero así estamos viendo como le está sorprendiendo. Al estilo de Cangrejo. Dominando a la perfección. Ahí lo tiene. Le pregunta si se rinde. No se rinde. Pero así Golden Silver. Llegando a la salvación. Tremendo su papo que le acaba de dar ahí. Duramente. Y así van con las acciones. Es que donde ese golpe. Ahí Golden Silver derribando a su contrincante. Y ahora lo está intentando de llevar. Con tremendo castigo hacia las extremidades. La figura en cuatro que está posando. Cuidado. Porque da ese giro llevándolo con el pozo. Y le pregunta si se rinde. No se rinde. Pero cuidado. Porque está llegando Danger Black. El raquetazo al pechito. Como tú le dirías Tony Pérez. Para poder así continuar con esta contienda. Y así estamos viendo como el cambio acaba de darse. Danger Black. En contra de Golden Silver. Y así vemos como está intentando de replicar lo mismo. Pero qué manera de poder sostenerlo. Variante Campana. Ahí la enredándolo configuran cuatro. Pero nada. Porque Amun reingresa para poder ayudar a su contrincante. A su compañero Perron. Para poder continuar con el contrincante. Y así llevándolo con esa cruzeta hacia las piernas. Y así llevándolo al giro brutalmente. Y por qué no palanca hacia el brazo. Y le pregunta si se rinde o no se rinde. Así es. Pero vemos como ya entra Oído Negro. A romper el castigo con este coscorrón. Al mismo Amunra. Justo a tiempo. Porque yo veía ya a Danger en muy malas condiciones. Esta noche vaya contienda. Tenemos en la lucha super estelar. Lucha viene Rayman. Viene Gallo. Viene Macabre. Viene Paimon. Y claro que sí. También Máximo. Esta noche nos espera en la lucha super estelar. Además de más compromisos que estaremos viendo aquí. A través de lucha libre CL Conce. Cuando vemos como Sureño Fly viene. Con este lance. Y Golden Silver. Haciendo lo propio. Cayendo justamente en el blanco. Castigando a Danger Black. Que queda en muy malas condiciones. Por ahí la gente soplándole. Porque le falta hasta aire a Israel. Lo veo que quedó semi inconsciente. Al centro del cuadrilátero. Vemos a el mismo Oído Negro. Siendo castigado por parte de Amunra. Quien va por ahí a las alturas. Desde la tercera. Perfectamente se lanza. Con ese mortal de 360 hacia el frente. Uno. Dos. Y no alcanzaron a reaccionar. Tres. 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 Los técnicos se llevaron esta noche. En la contienda Israel. Inesperadamente. Así es Tony Pérez. Así lo estamos viendo. Todo el público que nos está acompañando. A través de lucha libre CL Conce. El resultado es este. El resultado es este. Golden Silver. Sureño Fly. Y Amunra. Llevándose a la victoria de esta noche. Que buena manera de poder culminar con esta contienda. Y ahora si que estamos al pendiente de las entrevistas de los micrófonos. Y quédense con nosotros. Porque aquí en lucha libre CL Conce. Encuentran lo mejor de lo mejor de Jalisco a sus alrededores. Ahora si. Que estamos al pendiente de la siguiente contienda. Y que más. Mi buen Tony Pérez. Recordando que aquí afuera. De la arena GDL. Se encuentra el asadero. Trayendo lo mejor. Una Tonina. Una Rayman. Trayendo de todo. Y ahora si. Vamos con las entrevistas.